Un balón que está recuperando Rentista, fue para Rodales, entregaron por derecha, otra vez con Urreta, Urreta con el centro, hacia el área, sobre el segundo palo, se cerró, falló el golero Perry, y la tiene que sacar a las apuradas, Orejuela, el autor del único gol del partido, la tira al corner, 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 tiro de esquina, doctor, corresponde Rentista. Creo que saltó antes por la pelota Perry, un balón raro que hace una parábola algo extraña en el aire, y no puede contener siquiera en dos tiempos, entraba por las dudas Lucas Morales por el carril izquierdo. Era muy sencilla para Perry, recién lo estaba alojeando, lo sequé de una manera, voy a seguir este Perry, que es un excepcional golero, maravilloso, estupendo, así que lo sé con este, capaz que sale mal de vuelta, le va a pegar a esa pelota sobre el costado izquierdo, Pérez, va a levantar el centro hacia el área, Franco, a los 12 minutos de este primer tiempo, y con el partido 1 a 0, favorable San Pablo, levantará el centro hacia el área, fue Pérez con el centro sobre el primer palo, está bien el gol González, ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas Martín González, el número 3 apareció en el corazón del área, después del centro de Franco Pérez sobre la zurda, la pelota cayó en el área chica, un entrevero carambola, y ahí apareció González, a Río Revuelto, ganancia de González, que anota el empate, exactamente, minuto 13 del primer tiempo, todo como al comienzo, pero con goles, anticipó el zaguero, anticipó Martín González, 1 a 1. Si lo hubiera hecho Vergesio o el Canario Álvarez, estaríamos hablando del oportunismo del goleador, pero apareció un zaguero con goles también, en nuestro país como Martín González, aprovechando un envío que fue a media altura, fue bajando, un scrimash bárbaro, mucha pierna por delante para el arquero Perry, fue solo empujarla para González, rápido, empate, una alegría para el bicho colorado. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Dicoloros! ¡Sport 890!